Trato de que sea entre tres semanas a cuatro semanas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no lo bañe siempre, todos los días después de la salida, regresamos a casa y yo limpio con pañitos húmedos sus patitas, limpio las patitas, limpio el rabito. Y como a Bruno le gusta muchísimo oler de cerca incluso por su nariz, entonces se pega así a la tierra y yo le limpio aquí en sus cachetes, entonces le paso así como que un pañito y eso también hace que se mantenga limpio y que no apeste así intensamente. Algo que también me estoy acostumbrando es a cepillarlo, entonces trato de también estar cepillándolo constantemente porque si no, si empieza a botar un poco de pelo, incluso se empieza a ver un poquito opaco el pelaje o empieza a retener un poco mugre, es que es mugre del parque, del viento, de la tierra. Entonces, esa ha sido como que mi rutina, incluso porque se sube a sillones, se sube a sillas, se sube a la cama o está en el auto, entonces sí es importante limpiarle sus patitas y el rabito. Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, el podcast de BulldogFrancésEcuador.com Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, el podcast de BulldogFrancésEcuador.com presentado por un servidor, Santiago Arrobo. El día de hoy tengo una invitada de lujo, me acompaña Camila Arroyo, ella vive en Quito, tiene un Frenchie llamado Bruno y tiene tres años. Bruno llegó a su vida hace dos meses, vamos a conocer la historia de cómo lo adoptó y cómo ha cambiado su vida desde entonces. Cami, además de ser una Dog Mom, trabaja en el área de talento humano, en selección y reclutamiento. Cami, bienvenida. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchísimo gusto y estoy muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por haberte tomado el tiempo de compartir en este espacio cuáles han sido tus vivencias y cómo es vivir con un Bulldog Francés. Entonces, me gustaría que iniciemos desde el principio y hablemos primero un poquito de ti. Queremos conocer a la Dog Mom que está al cuidado de Bruno. ¿Tú trabajas en talento humano, reclutamiento, selección? ¿Es algo que quisiste hacer toda tu vida o cómo llegaste a ese espacio en el que estás actualmente? Bueno, te cuento un poquito sobre mí. Tengo 29 años, recién los cumplí este viernes que pasó, 26 de mayo. Y ya voy más de 5 años de experiencia en todo lo que es reclutamiento y selección. Yo de profesión estudié Psicología Organizacional y creo que siempre supe que iba para el área de talento humano. Me apasionó muchísimo mi carrera. Lo que yo no sabía es que me iba a especializar tanto en esta rama de incorporación y contratación de personal. Y me gusta muchísimo. Creo que disfruto mucho estar con la gente. Disfruto conocer de nuevas experiencias. Y también ver la manera de crear una experiencia diferente a nuevos colaboradores. Y bueno, también contarte que aparte de trabajar de manera formal en una empresa, también apoyo a personas en el desarrollo de su perfil profesional. Entonces, siempre me gusta ver el lado bueno de la gente, sacar su potencial, sacar sus fortalezas y también ver la manera que les pueda ayudar para crecer profesionalmente. Qué chévere. Además, lo último que acabas de decir es interesante. ¿Cómo puedes ayudar a las personas a explotar su potencial? Me parece además súper, al menos nuevo para mí, tal vez porque no es mi área, pero antes no lo había escuchado. No sé si es una tendencia o eso ya había antes, pero me parece súper interesante porque incluso ahora un currículum ya no se presenta tan simple como antes, que eras un formato plano. Ahora, cuan más lindo esté, cuan más detalle tenga, que si lo enfocas de cierta manera, todo eso influye para que un reclutador como tú pueda rápidamente saber si descarta un perfil o lo toma y sigue a la siguiente etapa, ¿verdad? Correcto. Sí, una parte de esta fase es poder potenciar la hoja de vida. La hoja de vida en realidad tiene que ser bastante breve, concisa, clara y tiene que llamar la atención. Normalmente, las personas que están en talento humano, en reclutamiento, ven en alrededor de un minuto la hoja de vida. Entonces, en ese minuto, la idea es que las personas puedan llamar la atención y quieran poder leer más o conocer más del perfil. Así que sí es una parte importante y yo creo que la gente lo que ahorita no sabe es cómo mostrarse. Todos tienen sus fortalezas, todos tienen esos hitos importantes en su vida profesional, laboral, que les marca y les hace crecer. Pero la gente no sabe cómo mostrarse, cómo venderse, cómo hablar de sí mismos y sacar siempre lo mejor. Porque también a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta el potencial que tenemos y estas características bonitas que tenemos como profesionales y como personas. Vamos a avanzar un poquito más. Ya hablamos un poquito sobre qué es lo que haces actualmente. Y veo que te apasiona además porque hablas con mucha convicción de aquello. Pero ahora vamos a hablar de algo más que también te apasiona. Bruna, tienes un bulldog francés de tres años. Me gustaría que nos cuentes cómo llegó a tu vida, en qué momento, cuál fue el proceso, cuáles fueron tus primeros pasos con él. Expláyate, por favor. Cuéntanos de Bruna. Perfecto. Bueno, primero comentarte que siempre he querido un perro. Toda mi vida he querido una mascota, un perro. Me han apasionado siempre los perros. Y mi mamá me decía que no, que no podía tener, que vivíamos en un departamento y que no se puede y que no se puede. Entonces, simplemente pasó el tiempo. Yo siempre tuve ese sentimiento en el corazón, en el pecho de que yo quería una mascota, que era algo que me iba a complementar y me gustaba. Entonces, en los últimos meses solo le pensaba muchísimo. No sé si tú creas, pero existe esta ley de la atracción y que lo deseas tanto. Entonces, yo dije, bueno, me voy a ir a una fundación, voy a ir a buscar, porque nunca mi idea fue comprar, siempre fue adoptar. Entonces, me voy a ir a una fundación, me voy a ir al PAE, voy a buscar opciones. Y solo simplemente no, como que no fluían las cosas. Entonces, para todo esto también, ya estando tanto tiempo en un trabajo estable, ya tenía estas posibilidades de tener mi espacio, de tenerle a esta mascota, sin la necesidad de que mi mamá esté ahí pendiente y que me diga que no, que sí y todo. Sino que ya era algo que necesitaba en mis capacidades económicas también, del tener un perro. Y justo esa semana, fue la última semana de marzo, más o menos por martes o miércoles. Y yo pensé y dije como que ya, voy a dejar de buscar el perro. Justo le dije a mi novio eso, voy a dejar de buscar el perro, el perro va a llegar a mí. Incluso le dije, si es que viene alguien, me regala un perro de raza, yo lo voy a aceptar, no importa. Solo voy a dejar que el perro llegue a mí. Y ese viernes, el 30 de marzo, mi hermano en la mañana escribe en el grupo de la familia. Como que, ¿quién quiera adoptarle a Bruno? Y manda como que la foto. Y yo dije, yo y mi mamá enseguida en el grupo, no Camila, pero ¿cómo, cómo vas a hacer? Y yo, no, no importa, yo quiero, así. Y solo fue como que no lo pensé dos veces. Le pregunté a mi novio y me dice, no, pero anda, conócele primero, como cálmate, tranquila. Y yo ya era desesperada en la oficina, como que ya quiero ir a verla, ya quiero ir a verla. Entonces salí cinco y media volando a la casa de mi hermano, porque era de un amigo de mi hermano. Y justo ese fin de semana le iban a, le encargaron un rato a mi hermano. Entonces fue como que un niño me dijo, sí, vente, tranquila, vean a verle a Bruno. Y apenas le vi, se me pegó. Yo dije, ya, me lo llevo. O sea, ya, el Bruno está para mí. Entonces, claro, yo me movía para un lado, porque estábamos ahí como tanteando. Y él se iba al lado mío o se sentaba en mis pies. Entonces cogía, se sentaba en mis pies como, ya, listo, estoy listo para irme. Y entonces llegó mi novio, solo me quedó viendo los ojos. Y yo le dije, ya, ya, o sea, es él, vámonos. Y esa noche ya me lo llevé, así de rápido. Wow. Bueno, parece una historia de estas de amor a primera vista, ¿no? Porque, además, no solo fuiste tú por él, sino que él fue por ti. Qué bonita historia. Además, porque fue todo súper rápido. Y, claro, lo que tú dices, además, es, destaco, bueno, entre varias cosas interesantes que dijiste. Por ejemplo, está el tema de que, bueno, para ti era importante el poder tener la solvencia, el espacio para tener la mascota, me parece algo muy responsable, digno de destacar. Y lo otro, pues, lo de la ley de la atracción, sí, efectivamente funciona. Y, además, claro, qué chistoso, ¿no? Que quieras dejar de buscarlo y justamente llegue. Es porque era el momento. Y, como digo, pues, hubo este click entre ustedes dos y me parece súper interesante. Qué chévere. Es una muy bonita historia. Y te lo llevaste, sí. Pero, siempre pregunto esto. Ajá. Pero siempre pregunto esto. ¿Qué tan preparada estabas en casa? Porque entiendo que tú lo fuiste a ver nada más y, de repente, llegaste con Bruno ya a la casa. Entonces, ¿cómo tuviste que resolver sobre la marcha lo que necesitaba Bruno en ese momento? Bueno, para mi suerte. Porque, claro, Bruno era de una familia. La familia ya no, por motivos de espacio, no la podían tener. Entonces, Bruno tenía todo. Cama, juguetes. Bueno, en Instagram estamos Bruno el Patacón porque él tiene un peluche que es amarillo con una carita. Y le encanta su patacón. Entonces, ya tenía su peluche. Tenía sus platos de comida. Tenía el plato de agua. Todo. Sus correas. Entonces, simplemente fue adaptarle. Y, claro, lo primero que dije, tengo que en que él se adapte también a mí. Entonces, para eso voy a necesitar que primero duerma en la sala. No puedo dormir en mi cuarto ni conmigo directamente. Porque empiezan tan bien como otras costumbres o malcriadeces que no quería. Entonces, dije, bueno, entonces hay que acostumbrar. Pero la primera noche, claro. Entonces, yo le puse al lado mío porque dije, va a ser casa sola. Entonces, tal vez como no se va a hallar. Y, efectivamente, esa noche fue fuerte, fuerte, fuerte. A las tres de la mañana, primer llanto, segundo llanto, a las cuatro, a las cinco. Y así terminamos los dos amanecidos. Entonces, sin poder dormir esa noche. Pero a la final, ya poco a poco nos fuimos adaptando. Eso te digo, fue una suerte de que ya las cosas vengan de Bruno. Obviamente, ahí hubieron unos cambios. Por ejemplo, el collar, ponerle el nombre con mi número de contacto. Yo le compré un arnés porque yo veía como que solo el collar a veces les ahorca mucho. Entonces, el arnés le tienen, como tienen tanta fuerza en el pecho. Entonces, es muchísimo mejor, más cómodo para ellos. Y así fue un poco a poco adoptándole. Le bañé. Estaba súper, súper, súper sucio. Entonces, así ya le gustaba subirse a la cama. Y yo le dejé que se suba a la cama. Nunca tuve un problema. Ok, qué chévere. Bueno, interesante además que te viste como heredado muchas de las cosas, ¿no? Ahora, bueno, también hay muchos miedos, digamos. Por ejemplo, cuando tú te llevas un cachorro, tú tienes, digamos, la certeza, entre comillas, de que tú lo vas a criar a tu manera, de que va a adoptar las costumbres que tú le enseñes y demás. Pero claro, también vienen los mitos, ¿no? De qué pasa si yo me llevo un perro adulto a casa. ¿Con qué costumbres vendrá? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está acostumbrado a acostarse? ¿A qué hora come? Bla, bla, bla. Despejanos un poco tú eso de esos mitos, digamos, desde tu experiencia con Bruno. ¿Qué tan fácil fue esa transición? La primera noche lloró, se amanecieron juntos, pero bueno, eso también refuerza mucho el vínculo. A partir de eso, ¿qué sucedió? ¿Qué conductas tuviste que corregir? ¿Qué heredó que no te gustó mucho? ¿Sabes qué? Se le notaba que estaba algún tiempo un poco descuidado. Principalmente creo que mi miedo grande era no hacerlo bien. No hacerlo bien en el sentido de que le veo un poco desnutrido y si no logro que se recupere. Y si es que la salud no mejora y se empeora. Entonces, eso creo que en mi inicio era mi miedo más grande. Luego, justo como te comentaba, el escuchar su podcast me dio mucha tranquilidad en cuestión de alimentación, ¿ya? Él venía comiendo NutraPro y yo decía como que ¿será que es una marca buena? ¿Será que la cantidad es exacta? O sea, porque no sabía, no tenía idea cuál era la medida que se tenía que dar a un perro. Entonces, yo había escuchado, si le das mucho, se engordan. Pero si le das poco, tal vez se muere de hambre. Y cuando me lo enteraron, me dijeron como que sí, come una vez al día. Y yo así, pero ¿cómo un perro puede comer una vez al día? Solo era como que creo que la alimentación fue mi shock más grande. Luego ya un poco investigué, empecé a... Me fui a una tienda de mascotas a ver los porcentajes que tiene cada alimento y también cuáles son los ingredientes que tienen cada alimento. Entonces, ahí un poco investigué y ya me calmé y le cambié de comida, en realidad. De ahí, otra cosa que me preocupaba era el tema del VIP, papá. Porque, claro, al inicio Bruno venía, me avisaba, pero yo un poco no entendía por qué me estaba, digamos, insistiendo tanto. Entonces, yo era como que ya, Bruno, un ratito, ya, ya vamos a jugar, ya, ya vamos a salir. Yo no entendía que me decía, me hago pipí, o sea, necesito salir. Entonces, de acuerdo clarito, una vez que estaba en una reunión, yo le decía como que ya, Bruno, quieto. Entonces, cojo y yo solo regresé a ver al frente y se me orinó en el piso. Y yo, y solo me quedaba viendo con cara de te dije que ya me orinaba. Entonces, solo me como que dije, ya, ok. Estas son las señales de que a veces no controlaba. Ahorita ya tiene, obviamente, sus horarios y todo es muchísimo más fácil. El saber que sale en la mañana, sale en la tarde. Y también enseñarle de que no pipí aquí. Igual me di cuenta que, por ejemplo, íbamos a la casa de la mamá de mi novio o la casa de mi mamá o la casa de mi ñaño y siempre, la primera vez, se orinaba. O sea, o en las, en alfombras o en algún lado. No sé si marcando un territorio o era porque ya, por malcriado. Pero, claro, al inicio sí fue duro el poderles enseñar. Incluso luego lavar las alfombras de la casa ajena con todo el drama porque me tocaba. Pero eso era otra de que al poco, que poco a poco con el tiempo ya nos fuimos también adaptando. Creo que esos dos hitos fueron los más importantes. De ahí como tal es súper educado. Yo, ah, algo que aún no logro es que dentro de, por ejemplo, si quiere ir a una cafetería o a un restaurante pet friendly, no se queda quieto. O sea, empieza, todo quiero leer, todo quiere saber, todo quiere saber dónde está. Entonces, amo, uno logro que se quede quieto al lado mío mientras yo estoy, digamos, en el evento o con la otra persona conversando. Eso también aún no me costó. Lo que sí me vino con, con entretenimiento. No mentira. Ya sabía algunos trucos. Sabía ya, por ejemplo, el poder decirle sit con la galleta, platz, luego stay, te vas alejando y le dejas su galletita. Entonces, también le gusta jugar así. Ahora, bueno, claro, lo que comentas también esto de que no logras controlar su energía cuando está en un ambiente, digamos, nuevo para él. Es complicado. O sea, yo creo firmemente de que se puede. Yo tengo uno con el que no he podido, por ejemplo. Yo siento que, y que es también cuestión de personalidades, ¿no? Ciertos perros vienen ya como precargados con ciertos sistemas operativos, digamos, que funcionan de cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo a Otto y con Otto me pasa eso. Yo no lo puedo llevar a un restaurante, a Eva María, que es la otra perrita que tengo ahí así. Ella camina a mi lado, no necesita correa. Si voy a una reunión, me la llevo, pasa conmigo, de vez en cuando se para en dos patitas como pidiéndome algo, nada más, la caricia, la cabecita, ya está. Pero con Otto me pasa exactamente lo que a ti te pasa con Bruno. De hecho, cuando era más pequeño, bueno, ahora tiene ya cinco años, ya se le ha bajado un poco la energía, además es esterilizado, pero cuando era más cachorro no lo podía ni siquiera amarrar a una silla o algo porque tenía tanta fuerza, tanta energía que él, por la emoción de irse, se iba cargando todo. Entonces, no podía. Y es algo que uno ha podido controlar, pero que sin duda se puede con adiestramiento. De hecho, bueno, tuve una charla sobre esto con Camila Vélez, que es una adiestradora de Guayaquil, y ella me decía si se puede, se puede, si es grande, igual se puede, no hay problema. Y bueno, es cuestión de simplemente seguir repitiendo la práctica para que eso se convierta en un hábito. Pero bueno, es algo que todavía tienes tiempo de hacerlo, aún estás empezando, vas bastante bien porque al menos lo que se ha podido ver a través de lo que tú compartes en redes, yo creí que era totalmente lo contrario, creí que por lo contrario era un perro bastante calmado porque generalmente lo tienes acostadito o estás sentado o estás simplemente sentadito y te mira de lado, entonces pues parecía todo lo contrario. ¿Cómo logras captar esos momentos en los que no está corriendo como loco? ¿Sabes qué? Bueno, en realidad cuando estamos en un restaurante o cafetería es lo que así se emociona y empieza por todos lados a oler y ladrar. Pero de ahí cuando estamos en casas porque en realidad lo saco bastante, vamos a visitarle a mi mamá, a mi hermano, casas de amigas y no hay ningún problema y yo lo llevo. Creo que, o sea, en realidad pasamos bastante tiempo juntos, como te comento, le llevo a todos lados, entonces me gusta captar esos momentos principalmente porque le siento como muy un espacio de él y yo. Entonces siento que como que tenemos esos momentos de encontrarnos mutuamente, de poder disfrutar, digamos, viendo tele o paseando, le encanta ir en el auto, le fascina ir en el auto, es como que así bajemos un ratito al parqueadero y ya se pone al lado del auto como que diciendo estoy listo ya, estoy listo para irnos. Le gusta, le gusta muchísimo el pasear, entonces creo que el poder crear esos momentos, todos esos espacios de no solo que sea un perro y ya, sino que es tu compañía, al final es un ser vivo que justo hoy hablaba con mi novio que si bien es cierto no tienen sentimientos pero tienen emociones porque las emociones son más de instinto, entonces yo creo que si es que les das ese cariño, esa atención, si estás jugando, también esos momentos que tú quieres estar tranquilo, él también lo va a respetar y también va a acompañarte a estar tranquilo. Sí, es una forma de verlo bastante interesante porque claro, ellos son bastante emocionales y claro, aparte son por ser emocionales justamente, algunos sufren de depresión incluso cuando los dejas mucho tiempo, ¿cómo funciona en tu caso? Si tienes que salir de casa, él se queda solo, lo mandas a una guardería o es por el contrario muy tranquilo y el tiempo que lo dejes pues él está disfrutando y durmiendo por poco. Sí, lo que he notado de Bruno es que le gusta su tiempo también a solas, ¿ya? Como tú decías, tiene su personalidad y yo he notado que sí puede estar un rato contigo, sí te voy a pedir caricias, pero a veces también te voy a pedir que me dejes solo, o sea, y él coge, se va a su cama con su juguete o se acuesta al final de la cama así estirado y listo, entonces, él viene y me pide cuando él lo siente o lo quiere, ¿ya? Y de ahí por otro lado cuando estoy fuera de casa yo normalmente trabajo dos días presencial que es una ventaja súper, súper grande, hay días que sí se queda solo todo el día y lo que hace es dormir, entonces, esa noche yo sé que no va a dormir, entonces, sé que va a estar en las patitas, no chilla ya en las noches, pero sé que ya le escucho las patitas que está por la sala investigando, que está jugando, pero no durmió esa noche porque todo el día pasó a dormir y hay otras ocasiones que sí se lo lleva a mi novio, él tiene una casa más grande y él está 100% teletrabajo, entonces también la acompaña, pero siempre tratamos de que no estés solo y justo este fin de semana por mi cumpleaños nos fuimos a la playa, entonces se quedó todos los días con mi mamá, mi mamá también fue una experiencia diferente, cómo es la vida que antes no me dejaba y ahora ella se ofreció a quedarse con el Bruno y creo que le fue bastante bien, aprendieron los dos muchísimo, me dijo mi mamá, es como un bebé, sí me demoro un poco más en cuidarle, pero sé que pasearon, sé que fueron a la Carolina, sé que fueron al metro también y este último día ayer encontré una niñera pero es una niñera que cuida a perros de raza pequeña pero en su caso, o sea, entre dos y tres, entonces es un cuidado muchísimo más personalizado, es igual en casa, es casero y me dio muchísima más tranquilidad, yo sé que existen guarderías, sé que existen también lugares de hospedaje para perro, pero siento que lo mejor fue dejarlo primero con mi mamá que sigue siendo casa, sabes, el cuidado y segundo también con esta chica que ya te va a pasar el contacto, es súper buena y también igual en la casa, entonces sentí que fue muchísimo más acogedor y creo que Bruno no sintió esta ausencia. sí, o sea, me parece súper bien que justamente lo hayas hecho de forma progresiva, claro, quizá hacerlo en el orden incorrecto, primero dejarlo con un desconocido y luego con tu mami pues probablemente le iba a shockear más, pero bueno, en todo caso lo hiciste en el orden adecuado y Bruno no lo resintió y por el contrario pues parece que se divirtió mucho con tu mami y ahora probablemente ella se preguntará ¿por qué no le dejé tener un perro antes? sí, y sí, yo creo que también le da pie porque, a ver, mi mami también se ha encariñado muchísimo más con Bruno por ser él, o sea, por ser la personalidad que tiene, incluso el tamaño, la raza, lo cariñoso que es, lo que te acompaña, incluso inteligente, eso me contaba bien la mañana mi mamá que le regañó un día y Bruno solo cogió y se fue a su cama y se quedó ahí como tranquilo hasta que luego mi mami se acercó a hablar con él así, entonces, creo que también creaba nuevas experiencias para ella. Además de las experiencias aprendizajes, ¿no? Porque, claro, vas viendo que justamente lo que hablábamos al inicio, cada perro es un mundo, cada perro tiene una personalidad diferente y probablemente pues habrá otro perro que, incluso otro Frenchie, que probablemente no va a reaccionar de la misma manera. De nuevo, como te decía hace rato, yo tengo dos y son dos mundos diferentes, Eva María, muy educada, Otto, educado, pero, ¿sabes lo? Este domingo, perdón, lo llevé al parque y cuando era hora de volver, yo pensé que él venía atrás mío, yo seguía caminando porque él siempre viene atrás mío y cuando me di cuenta que no estaba atrás mío, regreso y a buscarlo y resulta que se devolvió al parque porque él quiso devolverse al parque y no le importó. Fui nuevamente, lo hice tres veces, nunca me había hecho eso, tres veces, a la tercera vez ya me daba vergüenza porque yo regresaba y toda la gente me quedaba viendo como que yo me estaba robando el perro porque él estaba ahí como buscando a su dueño. El obligado a irse a la casa. Sí, y tuve que cargarlo para traerlo y él es súper gordo, él es enorme además. Oto, lo acabo de pesar el fin de semana, pesa 19 kilos. ¡Guau! Es grande. Él es enorme, él es dos veces y medio Eva María, es súper grande. Entonces, ajá, es grande y además imagínate, lo tuve que cargar, entonces, claro que sentí su tamaño el fin de semana. Entonces, sí, es interesante ver cómo además vas añadiendo estos aprendizajes de a poco, ¿no? Y al mismo tiempo te ayuda mucho a abrir un poco la forma en cómo ves al resto de los perritos y a los animales también abriendo mucho más el espectro porque te vas dando cuenta que cuando los ves están tan inteligentes, tan reactivos a algo que les dijiste y funcionando de forma emocional además porque para él fue un regaño entonces dijo ok, me regañaste, me voy a mi camita y no te voy a voltear a ver por poco entonces hasta que tú vengas y hables conmigo entonces ver eso también te lleva a extrapolar eso y ver otros perros y empezar a quizá querer comprenderlos de la misma manera aunque no funcione siempre igual y es chévere porque te cambia definitivamente te cambia la vida e indistintamente de que sea un Frenchy o cualquier otra raza o incluso un mestizo te cambia la vida el ver ese tipo de reacciones te cambia totalmente te mueve el piso ¿sabes qué? te voy a contar una anécdota bueno que ha sido como un tema un poco importante cuando yo adopté a Bruno él no estaba esterilizado pero claro él montaba impresionante o sea doblaba la cama pero de una manera para montarle perfecta así él solito y es ahí así entonces claro también veía a sus chicas perrunas y todas despampanantes y ya les quería montar entonces se lo dije o sea lo primero que hay que hacer es esterilizarle porque se va a calmar incluso él o sea de ese estrés y tensión que tiene todos los días y ya había tenido hijos también entonces también me daba tranquilidad ese tema entonces ya bueno le esterilicé y fue otra persona al inicio cuando no estaba esterilizado él le soltaba la correa y salía picadísimo luego ya cuando se le esterilizó ya se empezó a calmar y empezó a ya no jalar con la correa entonces ahorita estamos en el proyecto y cuando vemos en espacios o en las calles que están un poco por ejemplo en cucharas o que no son tan muy transitadas y no hay otros perros o personas o autos adicionales ahí le empezamos a sacar la correa al inicio para mí también fue un shock porque dije no es que Bruno va a salir corriendo pero no en realidad ya aprende y es como que le quitamos la correa y le decimos como que Bruno ven o Bruno para o Bruno hasta ahí y ya como que nos escucha o hay veces como que está caminando y me regresa a ver así como que si estás viniendo ya entonces continúo pero eso es ya te digo o sea bueno para mí ha sido algo muchísimo tiempo pero apenas son dos meses y ya espero como que cada vez más como que vaya entendiendo y poder pasearle sin correa y que no se vaya es un gran logro si es un gran avance y sobre todo te ayuda mucho porque a mí me pasa que que Otto cuando él tenía tres meses estábamos estábamos en la Carolina y él íbamos a cruzar la Amazonas en hora pico para ya devolvernos al departamento y resulta que lo llevaba suelto lo tenía suelto porque siempre fue así que se iba corriendo y demás pero yo trataba de a poco de irle enseñando esto con los treats entonces tenía una golosinita para él y le y hacía que cada que él regrese pues le premiaba tenga y de repente él vio la calle y dijo no por aquí yo me voy a mi casa y salió corriendo en plena Amazonas en plena Amazonas o sea no le pasó nada ni siquiera lo golpearon ni nada no sé cómo lo logró la cosa es que se cruzó se cruzó se cruzó la Amazonas no le pasó nada pero estuvo a punto o a nada de que realmente le pase algo y le pase algo feo entonces pues es buenísimo eso de que de que le vayas acostumbrando de a poquito porque claro en el parque qué es lo que quiere él él quiere estar suelto quiere corretear probablemente hacer amiguitos y correr libre ¿no? entonces tener siempre esa precaución de que se te vaya a cruzar imagínate y un final desastroso puede ocurrir eso me aterra porque digo bueno por último si él corre yo sé que tal vez porque está jugando disfrutando pero qué tal si es que pasa un auto ese momento qué tal si es que viene un perro bravo agresivo y tal vez le ataca porque Bruno como tal es es buldofrenses pero no es tan grande ahorita logro mantenerle en 8.4 kilos y ahorita de lo que tú dices 19 kilos es el doble prácticamente entonces Bruno es pequeño y y que venga alguien o el ataque o incluso las personas porque hay personas que no les gustan los perros y no sé tal vez le puedan pegar o algo así y como que también es arriesgarse yo creo que si es que logras que tu perrito pueda estar cerca tuyo sin alocarse o sea sin alejarse mucho de ti donde pueda estar a tu vista y a la vez también ser libre ese sería el equilibrio ideal si 100% comparto contigo porque de hecho le pasó luego lo atropellaron ya no en Quito pero lo atropellaron y pasamos por un cuadro super feo porque bueno ya estaba grande tenía más allá de un año igual por un capricho porque vio unos perros del otro lado tiene unas orejotas pero no le sirvieron para escuchar en ese momento cruzó de ida no le pasó nada y cuando estaba regresando yo no le llamé me quedé quieto me quedé quieto para que no me vea y no regrese y justo él se devolvía venía un carro lo chocó pero como te digo él es es grandecito y siempre estuvo gordo en ese entonces era más musculado porque tenía mucha energía entonces generalmente su ejercicio era tirar de la correa y hacer que yo me esfuerce entonces él estaba bastante musculado y este carro lo golpea y pasa una especie de látigo o sea no lo tumba ni le pasa por encima sino que lo golpea avanza a frenar el carro y se va el perro hacia acá y al rato que regresa es como un látigo la piernita se le desencaja y se sale se sale esta esta rótula se sale de su posición y pues nada en ese entonces creía yo en los grupos de whatsapp hoy ya no creo en los grupos de whatsapp entonces enseguida los grupos de whatsapp ¿qué puedo hacer? me pasó este bla 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 claro es que paréntesis con el tiempo yo entendí y Frenchie Lovers que lo sepan aprendí que lo recomendable es ir al veterinario de inmediato o sea en los grupos nos pueden dar una información que nos sirva para ese momento o que probablemente se base en la experiencia de alguien más tampoco voy a desacreditar eso porque en este podcast hacemos justamente eso que es compartir experiencias pero siempre con la aclaración de que no somos veterinarios y que lo recomendable siempre es si tienes algo específico ve al veterinario entonces cierro el paréntesis y justamente lo que me pasó fue que estuve preguntando a tantas personas y bueno hubieron personas muy amables que de hecho me conectaron con médicos ellos me decían mándame la radiografía quiero ver a ver si es que realmente requiere operación porque la operación era básicamente cortar la rótula cortar la rótula se llama una reducción de fémur que es cortar la rótula y él para hacerte el cuento corto él tiene menos un centímetro de patita en la pata derecha posterior derecha entonces bueno si tú lo ves ni lo notas realmente porque claro pero aún así sale corriendo al parque otra vez solo claro se me regresó tres veces te digo o sea mi temor más grande era justamente decía no pobrecito le van a cortar su huesito y no va a volver a funcionar igual y me explicaron que claro se forma una pseudo rótula y hace un movimiento robótico pero lo tiene puede mover su patita y hace su vida totalmente normal entonces claro por eso eso explica el por qué se me regresó tres veces este fin de semana hacia el parque entonces si le pasó al final le pasó por mal educado porque quizá yo no fui demasiado constante o una mezcla de todo las circunstancias momento incorrecto lo que sea le pasó y realmente la sufrió claro me imagino la recuperación es súper fuerte eso bueno también anécdota mía yo tengo fractura de tobillo entonces bueno cosas de la vida y la recuperación es fuerte hasta ahorita es poder fortalecer los tobillos todo el tiempo hacer ejercicios pero aún así como tú dices la vida sigue y hay que hacer la vida lo más normal posible y aparte eso no te no te limita entonces más bien un buen guerrero buena recuperación sí la verdad es que sí bueno lo agradezco porque su calidad de vida realmente se restableció no nunca bajó la energía la verdad después de eso se recuperó y seguía siendo el loco este que corría por todo lado sí le agarró miedo a los carros eso sí veía porque eso fue como siete de la noche entonces su recuerdo era la luz entonces él veía él veía un auto y enseguida se tiraba hacia hacia mí como como con miedo pero ya le perdió el miedo otra vez no aprendió nada absolutamente nada entonces bueno pues ahí ahí vamos lidiando con ese tema qué bueno que estalló bien eso es lo importante que ahora esté bien y ya pues no sé de qué manera puedes enseñarle a un bulldog no o a un perrito no cruzarse la calle creo que eso tal vez habría que investigar o sea no cruzarse la calle si viene auto que vea que ponga atención o sea pero de nuevo sabes que sabes que si lo conecto un poco con el tema este de las personalidades porque Eva María por el contrario ella es como temerosa ella se convierte como una tortuguita si por ejemplo bueno nosotros ella vive con nosotros desde pequeñita a ella no le gusta mucho que le carguen entonces si tú tú le vas a cargar y ella se hace como una tortuguita se recoge y se queda quietita como para que no le veas y no le agarras pero si es alguien desconocido hace lo mismo pero empieza a temblar ella es temerosa ella no se cruza la calle ella está ahí paradita esperando que tú le digas vamos entonces siento de nuevo que va muy de la mano con el tema este de la personalidad que indudablemente indudablemente dicen los adiestradores que se puede corregir con trabajo evidentemente porque claro el error más grande que cometemos los tutores es creer que le envías a la escuela que aprenda y me lo das certificado y ya quedó pero claro realmente lo que tenemos que hacer es ir con ellos nos enseñan y tenemos que ser constantes con la práctica hola Bruno bueno ya se despertó Bruno es que Bruno es es como un perro guardián entonces cada vez que está cerca alguien de la puerta de entrada ladra o gruñe y ahorita ya iba a ladrar así fuertísimo porque sé que están hay un vecino porque es su archienemigo el vecino es un es un french negrito que se llama Oreo entonces le escucha el Oreo y se vuelve loco y entre puertas los dos no sé qué se dirán en su idioma pero es su archienemigo entonces ya le escuchó ahí al Oreo claro es que probablemente se dicen cosas fuertes ¿no? para que sea su archienemigo realmente ajá pero bueno aquí estaba dormido y ya lo escuchó por eso le agarré de uno que genial pero bueno además además lo que acabas de comentar quiere decir que bueno igual él es protector contigo ¿no? con otros perros también sabes que yo me he dado cuenta que el momento que hay otros perros cuando estamos paseando no es que se preocupa por el perro como tal sino se preocupa que no se acerquen a mí porque el otro día estábamos así paseando y es como que yo me acerqué al otro perrito como que mira qué bonito y todo y le digo mira Bruno y el Bruno se paró como que me empujó la mano y se paró así como que al frente mío como y se sentó como que aquí no tocas entonces y así como que y claro yo le veo al Bruno cuando está paseando con otras personas o que se va al parque y está así libre con los otros perros es tranquilísimo la cosa es cuando yo estoy con él es guardia pero claro lo bueno también es que lo relacionas bastante ¿no? porque justamente la bueno hay un episodio que va a salir dentro de unos días este jueves la la persona invitada me contaba en que su perrito lo que tiene es es igual es como protector pero como no socializa demasiado entonces también tiende como a ponerse un poquito agresivo justamente para proteger o sea va más allá de gruñir no es que se lanza a morder como un pitbull pero pero ya o sea muestra muestra su su actitud territorial y dice no te acerques porque ella ella es mi dog mommy no quiero que te acerques entonces claro lo interesante es que tú sí lo estás relacionando ¿no? ajá eso es bueno sí sabes que yo lo sentí así y más bien justamente por eso la idea es pasear en los parques el poder digamos estar en el bicentenario he visto un montón de gente que sale con sus perros con y sin correa ahí hay un montón y de todos los tamaños grandes pequeños chiquitos miniaturas y también eso al Bruno le da como un despeje o sea no está solo enfocado en que estaba paseándome a mí sino que estamos paseando todos y disfrutando el del parque todos están también otros perros se puede relacionar con otros perros menos con los huskies no sabemos qué huskies le habrá hecho pero no puede con los huskies a los huskies no 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 les tolera pero de ahí el resto sí ajá no sé si en algún momento un huskies le 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 atacó algo pero tiene un resentimiento feo con los huskies sí probablemente tiene tiene un recuerdo no muy agradable de los huskies sí chévere pero bueno quería preguntarte también un poco sobre bueno hasta ahorita no has tenido ningún ningún problema has logrado ya el el tema de los paseos lo tienes controlado tienes rutinas pero cómo es vivir con Bruno Bruno es él es dormilón cuando estás solo pero por ejemplo un fin de semana o bueno los días que tienes trabajo remoto cómo es un día con él es de los que se despiertan temprano se despierta llorando se despierta ladrando o solo siente sus patitas cómo es un día con él al inicio cuando estuve con Bruno fue difícil porque él desde las seis de la mañana empezaba a aullar aullaba así de temprano entonces con el tiempo él entendió que también yo necesitaba mi descanso como te digo él duerme en la sala no duerme en mi cuarto entonces él ya entendió que él cuando suena mi alarma es cuando ya ya sabe que yo ya me voy a despertar entonces mi alarma suena siete de la mañana pero yo desde las seis sí le escucho como que las patitas como que toma agua que está ahí con el juguete que se acuesta y todo pero ya sé que está despierto suena mi alarma y viene a la puerta de mi cuarto a oler se escucha así como como está ya es hora de despertarse entonces le abro la puerta y obviamente saludamos a veces sube a mi cama como que estamos ahí jugando como saludando dándonos cariño y todo entonces a mí me gusta enseguida darle de comer porque yo siempre considero si ya pasaron doce horas desde la última vez que comió segurísimo tiene hambre entonces le pongo primerito la comida mientras él come yo me cambio me pongo calentador ya me pongo zapatos y todo arreglo que tengo que arreglar y cuando él ya finaliza la comida ya le pongo su arnés para salir a pasear entonces así cuando paseamos no está comiendo comida del piso porque ya no tiene hambre eso lo descubrí porque cuando tiene cuando tiene ajá exacto entonces claro es típico de los perros que huelen el pan que las migas botaron el arroz que cualquier desperdicio de la basura porque tienen hambre entonces se van a comer entonces por eso prefiero darle de comer antes de salir y así salgo tranquilo de ahí nos vamos a pasear yo vivo acá por el sector de la guanguitagua entonces nos vamos por toda la guanguitagua ya tenemos como nuestro camino nuestra rutina a veces hacemos variaciones nos vamos por un parque para otro parque hay muchas bicis en esa a esa hora a las 7 de la mañana entonces le llama mucho la atención las ruedas entonces le gusta quedarse viendo a los ciclistas cuando saltan en las gradas entonces es como que las ruedas y todo y se acerca y huele le gusta oler todo y saber todo es muy parecido en ese sentido a mí entonces por ejemplo si yo cojo cualquier cosa si él se acerca a oler entonces yo le acerco para que huela para que sepa lo que es y se queda tranquilo y se va entonces lo mismo hacemos con los ciclistas se desespera por la bicicleta ya huele la bicicleta se queda tranquilo y podemos continuar de ahí ya regreso y ya empieza mi rutina de desayunar yo de empezar como mi mi trabajo y ocasionalmente durante la mañana entonces me levanto es como también mi pausa activa jugamos con la pelota nos salgo corriendo digamos a mi cuarto entonces el uno me sigue así también como que ¿qué pasó? ¿qué pasó? y me busca entonces así también jugamos y bueno ya en el almuerzo me acompaña y yo personalmente no soy fan de darle comida de humano a los perros ya pero sí me gusta compartir por ejemplo le doy vegetales o frutas frutas que no sean cítricas vegetales que no sea cebolla entonces le doy como que un poquito para compartir de lo que yo también estoy comiendo o a veces por ejemplo si es que me como un pan le doy como que una miguita de pan para que pruebe también como que también se quede tranquilo pero no es de los perros que insisten entonces también eso es bueno de ahí por la tarde si no era de almuerzo tal vez me desocupé rápido entonces nos damos una vuelta a flash por la cuadra para que haga pipí o si no ya por la tarde ya es la la caminata segura salimos tipo seis de la tarde hay veces que voy al gimnasio entonces lo bueno es un gimnasio abierto es por tumbaco y él se queda en el auto esperando así que acabemos el gimnasio tranquilamente y luego salimos a pasear por ahí mismo cuando ya acabamos o si no salimos por aquí cerca del barrio ya no me voy tan lejos porque es más está un poco la ciudad insegura entonces no me voy tan lejos sino la la caminata principal es la mañana que hay más gente más está más transcurrido de ahí los fines de semana seguro le llevamos a donde vayamos seguro están están en el auto con nosotros hay ocasiones que también incluso nos acompaña a hacer gestiones entonces él es feliz como te comentaba antes le encanta ir en el auto le encanta pasear y le gusta ir en la cajuela que también es algo súper bueno que se acostumbró a estar en la cajuela la cajuela es amplia y a veces le llevamos la la camita o le llevamos los juguetes o a veces llevo igual unos treats unos huesitos chiquitos para que esté ahí mordiendo y así es como una una compañía es como no se vuelve una carga sino es como tu plus o sea es el Camila plus one que es que es el Bruno entonces ya te acompaña o sea te acompaña en el día a día en ningún momento él está solo prácticamente básicamente él es transversal en toda tu rutina y ese está ese está súper súper chévere bueno no ha pasado demasiado tiempo son dos meses evidentemente para Bruno es mucho más tiempo que para nosotros pero durante este tiempo hay algo que alguna emergencia o algo por lo que has tenido que salir corriendo al veterinario sabes que no aún por suerte no he tenido esa ese tema incluso la recuperación de la castración fue súper buena yo sinceramente el tercer día le quité el cono porque el cono le deprimía más y yo no podía haberle deprimido y también me di cuenta mientras yo le tenga en la mira de que no se esté tocando la herida o que no se lama y justamente con lo que dices como no pasa mucho tiempo solo entonces no necesitaba y como pasaba mucho tiempo sin tocarse ni nada ya ni siquiera se acordaba que tenía ni los puntos ni nada o sea él ya se olvidó que que tenía ahí sus gónadas entonces entonces no he tenido hay un tema que sí me tiene un poco preocupada es que no tengo mi carnet de vacunas de Bruno porque el anterior dueño no encuentra entonces más o menos le pedí que sea un aproximado de fechas que vea con el veterinario y todo para tener una tentativa y poder ya ponerle sus vacunas y tener el nuevo carnet eso es lo único que me tiene sé que Bruno estaba en un buen veterinario en buenas manos y todo pero necesito un soporte ya entonces creo que eso ha sido el único tema que sí me ha tenido un poco preocupada en el lado médico por lo que escucho escucho maravillas porque muchos que hemos tenido que lidiar con con Frenchies en su edad un poquito más joven generalmente pues escuchas maravillas de travesuras que han hecho el buen Bruno te ha hecho alguna travesura destacada por ahí o realmente es directamente dormir jugar pasear y nada más más que digamos hacerse pipí papá dentro de las casas de siendo invitados nosotros ha sido la única travesura la travesura creo que la más grande que ha hecho fue en la casa de la mamá de mi novio un día nos quedamos a dormir y hubo un rato que ya no lo escuchaba al Bruno estaba muy silencioso entonces como que bajamos a ver y se había abierto la funda de basura entonces yo dije ya que te habrás comido me voy a enterar cuando vayamos al baño a ver que sale y efectivamente salió una cáscara de banano pero así larguísima una te lo comió yo dije te va a dar algo en el estómago o sea ya te va a dar infección yo que sé pero por suerte no le pasó nada al parecer solo ha sido como que desperdicios así de comida nada aparte era de casa entonces también me da tranquilidad eso y ya no le pasó nada creo que esa ha sido la travesura más grande y toda la funda de basura ha hecho un desastre de todas maneras no es tan grave bueno quizá lo de hacerse pipí en casas ajenas si porque claro te ponen el compromiso de que ahora como limpio esto pero bueno en todo caso pues no ha sido muy travieso eso perdón eso eso es muy bueno es muy bueno porque te ahorra muchos dolores de cabeza muchos hemos tenido castores en la en la edad de un poco entre el año año a dos años de un bulldog francés muchos hemos tenido castores hemos terminado con con los muebles comidos por una esquina yo terminé con unas sillas que o sea ya eran eran inmanejables porque no sabía si te ibas a sentar y te ibas a caer porque resulta que estaba ya como bien roído todo alrededor de las de las de las patas de la silla bueno pues te salvaste de todo eso me alegra que pues Bruno haya sido más alegrías que travesuras lo que me lleva a preguntarte sé que sé que el tiempo es corto pero si hay algo que tú pudieras hacer diferente con lo que ya conoces de Bruno con lo que ya conoces también de la raza ¿hay algo que harías de forma diferente? te cuento en este tema de morder hay veces que no controla entonces por ejemplo si es que estaba jugando con algún juguete y tal vez le quitas es como que él va enseguida a morder o sea no no como que no mantiene la calma sino como que no controla esto de de morder y una vez si me hizo daño o sea si yo tenía como que el juguete porque ya se estaba metiendo pero el juguete con una ansiedad hasta la garganta entonces yo me preocupé porque dije se me va a atorar se me va a comer el juguete entonces yo le quité y él como que saltó y me agarró y como que con toda la fuerza entonces me lastimó el dedo y ahí fue cuando me di cuenta que más bien lo importante es calmar esta sensación de morder esta sensación de que necesita tener como que algo en la boca y ahí fue cuando empecé a comprar los palitos de estos de hueso que son así más chiquitos y ocasionalmente darle porque eso ya como que le calma y también está su patacón o sea su muñequito que te comentaba que parece un patacón y eso también le calma bastante ese juguete ya lo trajo es decir ya lo tiene hace años y también el poder controlarle eso no sé desde temprana edad y que no no necesite el morder algo siempre y ahora que tienes ya un Frenchie te animarías a tener otro ay sí no pero pero espera es que toda mi vida yo he querido tener un grandanés me parece unos perros espectaculares o sea los grandaneses primero son hogareños les encanta son perros que les gusta estar con gente con familia con niños ya entonces yo digo como que cómo será el Bruno con un grandanés pero obviamente eso ya necesito primero una casa más grande y segundo el triple de presupuesto para la comida todo pero sí me animaría a tener también otro Frenchie creo que son una una raza de perros espectaculares son súper cariñosos logré entender también con las actitudes del Bruno lo que él quería entonces creo que me entendí muy bien con la raza creo que sí definitivamente tendría más perros qué bonito qué bonito escucharlo y justamente desde esa perspectiva ahora vamos a si por ejemplo tenemos del otro lado algo una persona que está pensando en entrar a la raza qué mensaje le podrías dar o qué recomendación le podrías dar a una persona que está considerando llevar a su hogar un Bulldog francés bueno yo primero diría que si requieren tiempo ya no es de esa raza que puedes dejarles mucho tiempo solos entonces creo que cuando si tú al Bulldog francés le haces a tu rutina le haces a ti le haces también a tus hábitos porque no siempre hay que dejar completamente tu vida por un perro sino también el perro tiene que adaptarse a ti entonces tienes que estar predispuesto a eso predispuesto a poderle llevar a todos lados y también creo que sí es importante dedicarle tiempo y también darle su espacio o sea también creo que es una relación viceversa y también recíproca no sé tenerle al Bruno no sé su mirada sus expresiones incluso sus orejas y todo creo que es como que hasta te hipnotizas yo siento que a veces estoy hipnotizada viéndole todas las expresiones en el Bruno entonces si es que alguien piensa tener un Bulldog francés tiene que sentirlo o sea tiene que sentirse muy parte de el acompañante algo que no me gusta y no sé si de algún momento este tema pero he visto muchos grupos de Facebook que venden Bulldog francés pero llega un punto de hacerse un negocio ya y creo que muy aparte de ser un negocio muy aparte de querer específicamente esta raza yo creo que tienes que sentirle a tu perro los Bulldogs son muy expresivos entonces si es que tú te acercas a un Bulldog y tú quieres tenerlo o sea debes sentirlo o sea debes sentir esa conexión creo que hay Bulldogs para todas las personas de todo tipo me refiero a grandes pequeños diferentes personalidades como tú lo has mencionado entonces sí hay que sentirlo o sea sí el tener un Bulldog requiere tiempo requiere mucha dedicación y mucho mucho cariño estoy seguro de que este será un gran consejo para quien esté queriendo entrar a la raza por primera vez algo que yo puedo añadir es que si llegaron a este podcast pues aquí pueden encontrar muchos recursos sobre cómo dar los primeros pasos con su Bulldog francés pueden encontrar sobre episodios en los que hemos hablado de alimentación hemos hablado de piel hemos tenido especialistas hemos hablado de CBD sobre rehabilitación canina para cuando hay operaciones como las que sufrió Otto o también con otras enfermedades es bueno también que Frenchy Lovers si estás queriendo entrar a la raza o ya entraste es importante que sepas todas las enfermedades que puede tener un Bulldog francés no para que te desanimes no para que lo des en adopción sino para que estés preparado para que le puedas dar una gran calidad de vida a tu Frenchy porque si tienes conocimiento de lo que puede suceder puedes identificar y tomar acciones a tiempo para evitar consecuencias que no estás deseando evidentemente algo también que quería que quería abordar contigo era sobre el bueno le está le está yendo muy bien a Bruno con todo pero quería saber qué tan tú vives en un departamento ¿verdad? quería saber qué tan frecuente tú lo bañas porque claro él visita los parques se pasea bastante siempre lo llevas lo llevas en el auto ¿con qué frecuencia le das un baño por ejemplo? más o menos trato de que sea entre tres semanas a cuatro semanas ¿ya por qué? porque a pesar de que yo no lo bañe siempre todos los días después de la salida regresamos a casa y yo limpio con pañitos húmedos sus patitas limpio las patitas limpio el rabito y como a Bruno le gusta muchísimo oler de cerca incluso por su nariz entonces se pega así a la tierra y yo le limpio aquí en sus cachetes entonces le paso así como que un pañito y eso también hace que se mantenga limpio y que no apeste así intensamente algo que también me estoy acostumbrando es a cepillarlo entonces trato de también estar cepillándolo constantemente porque si no si empieza a botar un poco de pelo incluso se empieza a ver un poquito opaco el pelaje o empieza a retener un poco mugre es que es mugre del parque del viento de la tierra entonces esa ha sido como que mi rutina incluso porque se sube a sillones se sube a sillas se sube a la cama o está en el auto entonces si es importante limpiarle sus patitas y el rabito a ver pasan tres semanas pero claro así también como hay personalidades de perros también hay tipos de piel ya hay pieles que son más propensas a desarrollar ese olor a perro son perros que más va a goler pero el olorcito este lo desarrollan mucho más rápido que otros entonces como es la piel de Bruno es más propensa a generar ese olorcito o le dura mucho más tiempo el baño sabes que si le dura bastante el baño siempre y cuando haya esta rutina que te digo de limpieza porque bueno no siento que Bruno por ejemplo hay muchos perros que cuando duermen y se despiertan emanan un olor a perro bastante fuerte ¿no es cierto? por el sudor y todo por todo lo que transpiran pero Bruno no suele oler así siento que huele cuando ya está sucio y cuando requiere un baño ahora por ejemplo este fin de semana que te comenté que no estuve con él y que él estuvo paseando caminando y todo obviamente no hay esa rutina de limpieza que yo normalmente la hago entonces ahorita sentí que sí estaba un poquito más sucio es blanco entonces se le nota a veces como que esta suciedad o se le nota que se le pega algo entonces claro yo el primer año que hice en la mañana fue empezar a limpiar un poco de lo que estaba viendo un poco sucio pero Bruno no suele no suele tener este olor intenso incluso la casa también he visto que hay departamentos en espacios muy pequeños que no sean patios cuando hay un perro se intensifica el olor a perrito en la sala o en los sillones y todo pero por suerte no es el caso de Bruno buenísimo te preguntaba esto justamente para ver si tú acostumbrabas tal vez utilizar espumas de baño o algo o sea de baño en seco como para poder alargar la duración del baño como tal en mi caso y yo tengo los dos casos Otto es bueno no estoy quemando Otto aquí pero Otto es el que genera ese olorcito a perro más rápido a él el baño le dura con suerte con suerte Cami le dura dos semanas con suerte dos semanas y Eva María no en cambio Eva María siento que es más como Bruno ella mientras tenga su cepillado le limpia los lagrimales y todo eso ella está bien y básicamente a ella le dura el baño cuatro cinco seis semanas incluso si fuera el caso porque ya llega las tres cuatro semanas y no tiene ese olorcito fuerte pero en cambio Otto sí entonces claro como como los dos pasan juntos ya es como que se le pegue el olor pero si estuvieran por separado yo estoy seguro que Eva María puede estar ocho semanas y no pasa nada pero es justamente eso eso quería preguntarte porque yo antes sí probé esta espuma de baño en seco de bongo me fue súper bien y me ayudaba mucho a alargar el baño de Otto porque claro exageramos mucho al inicio nosotros él es blanco igual él es blanco con antifaz medio parecido al patrón que tiene Bruno y a él le gustaba ir a la zona canina del parque la Carolina la parte que está por el jardín y había una parte en la que había un huequito y de repente él un día lo llevamos a jugar ahí y él agarró y empezó a raspar a hacer más grande el hueco y de repente ese perro ya no era blanco nunca más ese perro era café estaba totalmente cochino y claro cada que salía teníamos que repetir salía y regresaba puerco y lo bañábamos y lo bañábamos y lo bañábamos y empezamos a empeorar el estado de su piel entonces claro se le empezó a caer mucho el pelo y ahí fue que nos recomendaron en la veterinaria y nos ayudó muchísimo el tema de la espuma de baño seco porque neutralizas el olor despejas todo el pelito este que está con mugre como tú decías y pues ya logras extender el baño pues ya no no sacrificas tanto el pH pues con esos baños tan recurrentes iba por ahí la pregunta para ver si también tú nos dabas un tip por ahí porque por ejemplo el tip este de sacarlo bien desayunado al paseo para que no se coma nada en el parque espectacular entonces dije bueno tal vez tienes por ahí algún otro consejillo sí sabes que en este sentido creo que tiene mucho que ver en sí hasta con nuestro cabello del humano bueno ya hace unos años empecé a investigar un poquito sobre porque tengo cabello graso entonces para mí siempre fue un problema para mí siempre fue una opción lavarme todos los días entonces empecé como que a investigar un poco sobre este tema del shampoo de qué ingredientes tiene así como investigué con la comida de Bruno creo que sí es importante ponerse a leer en la parte de atrás cuáles son los ingredientes que tiene las cantidades y también creo que tiene mucho que ver con los perros porque en sí un perrito tal vez que se bañe mucho muy seguido empieza con una resequedad en el cuero cabelludo lo mismo pasa en los humanos si nos lavamos todos los días empieza una rutina constante y es un ciclo de nunca acabar yo en el shampoo en seco para perro aún no no lo he necesitado no lo he pensado creo que sería una gran opción si es que ya le veo pues aún falta un tiempo y aún le veo un poquito sucio al igual que los humanos que hay shampoo seco o hay la opción de ponerte talco que es digamos más más económico y eso ayuda también al cuidado al brillo del pelo también del pelaje del animalito entonces tiene mucho sentido lo que tu veterinaria te dijo para poder cuidar el pelaje también un tema que creo que es importante es justamente el poder mantenerlo hidratado ya estoy en búsqueda y también en enfoque para comprar una crema hidratante para perros una amiga vende se llama Cocobet y bueno he visto la mejora en las patitas en la naricita y todo y creo que también eso es importante mantenerles hidratados y darles un apoyo adicional porque están en todo el tiempo justamente en el parque en el lodo en pisos muy rasposos en piedras entonces también el cuidarle las patitas de esa manera excelente es un gran consejo ya casi llegando a la parte final y antes de vamos a a recordarles Frenchy Lovers este podcast llegó a ustedes gracias al apoyo de Propag si quieren a su mascota con una buena nutrición y una larga vida tienen que darle a Propag pueden encontrarlo para la ciudad de Quito y toda la provincia de Pichincha y si entran a la página propagquito.com pueden encontrar al distribuidor más cercano y pues ir por el alimento y si están en el resto del país pueden entrar a propaguecuador.com y encontrar el distribuidor más cercano una vez que hemos hecho la mención a nuestros buenos amigos de Propag quiero retomar ya en la parte final Cami siempre agradecido por haberte tomado el tiempo después de esta charla bueno me encantó además saber que antes de que grabemos me decías bueno si yo llegué yo llegué al podcast porque me lo recomendó alguien más me parece increíble gracias a la persona que te lo recomendó me parece chévere además obtener siempre esa buena retroalimentación y sobre todo encontrar tutores que tienen esta buena predisposición de compartir sus experiencias con el resto de comunidad que se va formando día a día y por cierto otra otra mención este contenido ustedes lo pueden consumir en todas las plataformas de audio Cami se está riendo en todas las plataformas de audio estamos en Spotify Amazon bueno Amazon Music ahora es Amazon Audible estamos en todas las plataformas vayan consuman el podcast mientras conducen en el maravilloso tráfico vayan escuchando viviendo con un bulldog francés y si tienen tiempo de vernos y divertirse un ratito vayan a vernos en el canal de YouTube busquen viviendo con un bulldog francés denle a seguir y empiecen a disfrutar de este contenido y pues nada también si tienen alguien que está entrando en el bulldog francés o alguien que sienten que necesita este contenido compártelo para que pues sigamos creciendo y podamos tener muchas más personas interesadas en el contenido y además más invitados maravillosos como tenemos el día de hoy Cami que vienen a compartirnos cómo es vivir con un bulldog francés ¿tienes algunas palabras finales para quienes nos ven y nos escuchan? Sí, primero agradecerte Santiago por la invitación ha sido en verdad un gusto y también ha sido súper agradable el conversar contigo también por otro lado recomendarles su bulldog darle mucho cariño siempre son una gran gran compañía y también cualquier cosa que tú necesites Santiago me pongo a las órdenes cualquier pregunta inquietud consejo me encanta interactuar en Instagram también les invito a todos a que puedan seguir a la página en Instagram e interactuar pueden mandar sus videos sus fotos y también invitarles a que puedan verle a Bruno el patacón en Instagram ahí pongo fotos videos aún estoy creciendo un poquito más creo que creé esa cuenta de Instagram porque como les digo me tiene hipnotizada con todas las experiencias y vivencias que me hace cada día y quería compartirlas de esa manera entonces ahora comparto fotos comparto videos también sigo otras cuentas que tienen bulldogs y también me parece que llegas a una comunidad súper bonita llegas también a tener un apoyo para saber cómo cuidar a tu animalito y justamente este espacio viviendo con un bulldog francés ha sido también este pie para entrar a conocer cómo cuidar adecuadamente si tienes alguna pregunta adicional déjala en los comentarios para resolverla y si quieres que hablemos de algún tema en específico también déjalo en la caja de comentarios gracias por escuchar es todo por hoy sigue le dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales gracias